Hola cuarentones, hoy os traigo hasta la isla de Cosa Mui Para llegar a Cosa Mui, desde Cotao, que es la isla anterior donde yo estaba Fui con un ferry de la empresa Lomprayan y tardé aproximadamente dos horas Cosa Mui es la isla más grande de las tres que hay, Cotao, Copangán y Cosa Mui Y Cosa Mui al ser tan grande pues se tiene distintas zonas Yo me quedé en la zona de Chawen Beach Chawen Beach es una zona bastante tranquila dentro de la isla Además es bastante cómoda porque prácticamente es una calle donde te encuentras multitud de negocios tanto de restauración como tiendas, centros comerciales y bueno para pasar unos días de descanso pues está bastante bien Chawen Beach se encuentra muy cerca del aeropuerto de Cosa Mui El aeropuerto de Cosa Mui es un aeropuerto privado al que no llegan todas las compañías Por eso llegar hasta aquí es un poco más caro de lo normal si quieres elegir el avión como medio de transporte Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui A pesar de que Tailandia es un país principalmente budista allí también se celebra la navidad Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui Cosa Mui es un aeropuerto de Cosa Mui ¡Suscríbete! Y aquí vais a ver a Nathalie regateando en uno de los famosos mercadillos de Koh Samui. Y de esta forma tan original promocionan los combates de Muay Thai en Koh Samui. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!